¡Ay! ¡Ay! Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñe esa mi boca Tu es lugar de favorito Favorito, favorito, baby Deja me sobrepasar, tu son de peligro Hasta provocar dos gritos Y el que viene de la belleza Zato papravi moca fanito, sé que me ti fanito Zove, pa jsi, ker maštitev, skupir, valkar, san vato S tebo sanje, resan, ga te nikom mi ne dan Da sigurna san, kato poletje, te najbolj šestlan Positivne misi, noj se nama si kdor pravi Netesco, netesco, tse feeling bravi Positivne misi, noj se nama si kdor pravi 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 Az tam probau kar dos centuryt, no jul Positivne misi, noj se nama si kdor plavi Positivne misi, noj se nama si kdor pravi Positivne misi, noj se nama si kdor pravi Zato pa zdaj odpelajmo se kdor pravi Positivne misi, noj se nama si kdor pravi Suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Smiley, baseball, molly Si te va con sesgo y dice baseball, molly Y que no me diste, beba, smel, festane Que te juro y te encebo, mini boy, honey Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Que tal la mojuta es ve, es de nocle, pa' lejora Sox, no, drog, que se svala Me vas que per pa' ostala Pa' ostala, pa' ostala, baby Líjame, mi ti se va, no es que te sotevo Negastele, fa' y pomale Di pa' que soy tu hostane Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mis ellos se quede contigo Pomale, pomale, quiera va pomale Y que no me diste, beba, macho No, drog, que se svala Me vas que per pa' ostala Pasito a pasito, sube, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Stick y va Despacito Vamos pegando Gracias.